Miguel asesinó a machetazos a su propio hijo, lesionando a su nuera de gravedad. La historia de esta tragedia que destruyó a una familia tiene su origen años atrás, cuando padre e hijo de nombre similar tienen diferencias por asuntos de familia. La relación padre-hijo se tensó mucho más en los últimos meses. Y el 25 de diciembre del año 2021, ambos sostuvieron una fuerte discusión, en la que al parecer el padre le dice a la pareja que eran unos jateros. Ese día las cosas no pasaron a mayores. Fue hasta el día primero de enero del año en curso, en la tarde aproximadamente a las 19 horas, el hijo de 38 años junto con su esposa Consuelo, acuden al domicilio del imputado, quien se encontraba ya recostado. Miguel y su mujer se introducen al cuarto donde se encontraba a su progenitor de 62 años, y empiezan a agredirlo de manera verbal y física, rompiéndole una botella en la cabeza. El hombre saca una guarrapa muy aguilada y golpea a su hijo en el cuello, con lo cual le provoca la pérdida de signos vitales.